Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el inicio del undécimo y último nivel, el nivel 11, de 11, del nivel de autor llamado Russia Episode 2 creado por DNF Productions y estamos en el inicio de este undécimo nivel llamado Dark Dungeon 2, una vez más está mal puesto el título como bien ocurrió. En el Dark Dungeon 1, en el nivel de Arabia Saudí, Episodio 1. Este nivel creo que es una especie de remasterización de un nivel de piega, un autor también muy muy bueno que por desgracia pasó a mejor vida en cuanto al desarrollo de niveles de autor se refiere. Y es una verdadera lástima porque el autor tiene un talento increíble para la creación de niveles. Por lo menos este autor Tiene disponibles los niveles para realizar, no los ha quitado de TRL.net ni nada Así que, quién sabe si algún día me podría poner a hacer, aunque sea alguno de los niveles de piega porque... No sé... Porque es que son muy buenos y la mayoría no son muy largos. Tiene uno en especial llamado Santuary Fire and Ice. Es un nivel bastante duro pero es que es buenísimo a su vez. Me podría interesar hacer ese nivel en un futuro guía a manos o sí, pero bueno, me interesa hacerlo en algún momento. Este nivel del desarrollarse en Catacumbas tiene pinta de que puede ser sencillo, pero ya veremos. No entiendo a qué viene todo ese trayecto por unas bengalas, por cierto, ¿eh? Pero vale, no recuerdo que piega hubiera puesto una... Zona tan... Rebuscada por unas bengalas. Bueno, pues hoy nos toca... Teca. Hoy nos toca hablar de uno de esos temas controvertidos, uno de esos temas indeseables. Vale, hay un Goldenbrough ahí, pero hay que cruzar por esta puerta. Solo que a ver cómo lo trato porque... Estoy bastante adormilado hoy. Ayer tocó uno de esos días dormir poco. Pero bueno. Por lo visto, yo no lo sabía. Me he enterado hoy mismo por la mañana. A Genogamer... Le han eliminado un vídeo. Por una reclamación de terceros. Realizada por Caliebre de Liebre. La situación es la siguiente. Al parecer Geno... Utilizó... Un vídeo... Que era propiedad de Caliebre de Liebre. Uno de Koji Man era. Y solo por esta circunstancia... Ese vídeo de Genogamer ha pasado mejor vida. Todo el vídeo, no solamente la parte de Koji Man, ¿vale? Cuando lo suyo, aquí... Es que solo se hubiera eliminado... La parte de Koji Man, la parte perteneciente a Caliebre de Liebre. El resto del vídeo sí es de Geno. Aquí hay un error infame por parte de YouTube a la hora de eliminar todo el vídeo. Cuando lo único que se debe eliminar es la parte perteneciente a Caliebre de Liebre. Muy mal hecho por parte de... De Caliebre de Liebre también por reclamarle un vídeo. Cuando resulta que Caliebre de Liebre ni siquiera tenía monetizado el vídeo ni nada. Es que no le hacía ningún daño a nadie. Geno cogiendo esa imagen de él. No le hacía daño a nadie. Y solamente por coger una imagen de... Un vídeo de otra persona, una imagen de apenas un minuto o dos minutos que duraba eso. Solo por eso... Le eliminan un vídeo al pobre Geno. Con lo... Sensato que es, tío. Con las opiniones tan objetivas que hace acerca del mundo de los videojuegos. Y le hacen esto. Yo espero que no le hayan dado ningún tipo de strike. Porque... No lo merece, sinceramente. Es uno de los pocos... Hoy en día que tiene dos dedos de frente y juzga los videojuegos como son. Y no como las empresas y videojuegos quieren que los juzguen. Porque se tiende mucho a sobrevalorar muchos videojuegos de grandes compañías. Cuando esto es completamente incorrecto. Los videojuegos hay que saber juzgarlos como lo que son. Y no como lo que las empresas quieren que sean. Si un videojuego es malo. Por mucha publicidad que tenga detrás. O por muchos medios que tenga detrás. Si el videojuego es malo, se dice. Y punto. Si el Cliff Lezinski, por ejemplo. Ha hecho una serie de videojuegos de mierda en los últimos años. Lawbreakers y... El Radical Heights este. Si ha hecho juegos de mierda, se dice. Y punto. Lo que no puede ser es que se la vea a un videojuego. Solamente por el nombre o por las personas que estén implicadas detrás. Hay que valorar a un videojuego como lo que es. Y no por el nombre que pueda tener. No hay que valorar un videojuego de forma positiva. Solo porque sea un Resident Evil, por ejemplo. O un Silent Hill. Si un Resident Evil es malo, se dice. Y punto. Como a mi parecer lo fue el 6. O el 5. Yo creo que es hasta peor que el 6. Si se juega en solitario. No es que sean del todo malos videojuegos. Pero... No tienen ese estándar de calidad que deberían de tener siendo Resident Evil. ¿Me explico? Y así con otros tantos videojuegos. Con otras tantas empresas. Con... El videojuego que sea, tío. Con el videojuego que sea. Y solamente porque Gino haya usado este video de Calibre en la Liebre. Va y le quitan el video. Pero el video entero. El video entero, tío. En vez de una sola parte. La de Kojiman. No, no, no. Todo el video. Claro. Por la puta cara. Y ya digo que espero que no haya derivado esto en un strike ni nada. Y Calibre en la Liebre aquí se equivoca completamente. Al reclamar eso. Se equivoca completamente. Porque Gino no hace ningún daño. Repito. Ningún daño al usar ese contenido ajeno. Ningún daño. A Calibre en la Liebre no le está quitando nada. Ni dinero, ni prestigio, ni nada. Además de que su canal de YouTube me he estado fijando y está inactivo desde hace un año. O sea que ni siquiera es productivo en YouTube el hombre este. Y va y reclama un video como quien reclama un paquete de caramelos. Yo qué sé. Ningún puto sentido. Está mal lo que ha hecho. Está bastante mal. Es como si yo cojo y reclamo que se use un fragmento de alguno de mis videos. Solo por decir que ese contenido me pertenece. Es que eso está mal. Eso está mal. Hay que reconocerlo. Eso está mal. Si se quieren usar mis videos para algún propósito. Pues que se usen. Mientras no sean para hacerme daño. Pues me da igual. Y lo de Kojima en el Genogamer. No lo cogió para hacer daño a nadie. A nadie. Es un tío pulcro, limpio, sensato. Que dice verdades como puños en el terreno de los videojuegos. Y van y le censuran un video por la puta cara. Cuando se tendría que haber censurado como mucho el pedazo en el que sale la canción de Kojima. Y ya está. Se tendría que haber quedado ahí la cosa. En fin. Youtube y sus políticas de mierda. Y que libre la liebre que vaya puta liada que ha hecho también. Vaya liada extrema que ha hecho. Yo no tenía ni idea de este acontecimiento. Pero ya os informo de ello. Ha ocurrido exactamente como os le he dicho. Genogamer usa un fragmento. Bueno. Creo que usa la parte entera ¿no? De la canción de Kojima. Procedente. De forma original. De Calibre la Liebre. Y Calibre la Liebre le pone una reclamación y le elimina en todo el video. El Kojima y lo demás. Le elimina el video absolutamente completo. A Gino. Y si no me creéis podéis buscar la información por ahí ¿eh? Es vergonzoso. Es vergonzoso. Youtube tiene cada cosa que es vergonzosa tío. Luego tiene otras muy buenas. Por supuesto que sí. Pero tiene otras que son vergonzosas. Ahora les ha dado por meter un sistema premium. Vale. Un sistema de Youtube premium para disfrutar de Youtube sin anuncios cuando eso con un adblock se hace fácil ¿eh? Adblock. Lo buscáis por Google. Adblock. Es una extensión de bloquear publicidad para Google Chrome por ejemplo. Es la que uso yo. La del Google Chrome. Pues la descargáis. Y ya está. Con eso ya evitáis toda publicidad posible en Youtube. Porque la verdad que menudo puto coñazo estar aguantando esos cortes publicitarios tan random que van saliendo de vez en cuando en Youtube o en el sitio que sea. Bueno. En Twitch no se puede evitar por desgracia con el adblock. Pero en Youtube sí. Así que os descargáis el adblock y ya está. Ni pago de suscripciones mensuales ni pollas en vinagre. Es que no, no. No os dejéis engañar por eso ¿eh? Ofrecen 3 meses de prueba gratuita y luego un pago de 12€ al mes para gozar de Youtube sin publicidad. Cuando hacer esto es completamente gratuito gracias al uso de adblock. Así que no os dejéis timar. Y usad adblock ¿vale? Os lo diré de esa forma porque si os dejáis timar con algo así. Mal va la cosa en las tecnologías digitales. Así que claro os lo digo. Y luego Youtube Music. O sea Youtube Music. Por 10€ al mes. Para evitar publicidad en vídeos orientados a la música. Esto es incluso más timo que lo otro ¿por qué? La música ya la podéis disfrutar gratuitamente en plataformas como Spotify. Así que... Y en la propia Youtube con el adblock una vez más. En Youtube basta con que os pongáis el adblock. Y evitáis publicidad de vídeos musicales y de vídeos convencionales. De ambas cosas a la vez. Así que de un plumazo os estáis ahorrando 20€ al mes completamente innecesarios. De un plumazo. Sí, Youtube ahora le ha dado por intentar timar a sus usuarios. ¿Qué creéis que le haga? Si le ha dado por intentar estafar a la gente pues... Yo os tengo que decir las pautas para no caer en esas estafas. Es mi deber manteneros informados. Es mi deber evitar que caigáis en este tipo de trampas tan fraudulentas. Es mi deber. Yo no solamente digo esto porque quiera. Es mi deber informaros de que no caigáis en este tipo de engaños publicitarios. No caigáis. Adblock gente y ya está. Con eso lo tendréis todo solucionado, creedme. Es que al final una cosa lleva a la otra. Sí que han hecho un añadido bueno, Youtube. Uno. Al menos uno lo han hecho de la forma correcta. Y es... La posibilidad de descargar vídeos a través de la aplicación móvil de Android. Bueno, de Android y no sé si de otros sistemas operativos móviles. De Android seguro que sí. Porque lo he visto hoy en el móvil mío esto. Y mi móvil sí que funciona a base del sistema operativo Android. Así que en Android fijo que está la opción de descargar vídeos desde Youtube. Desde la aplicación de Youtube de Android. Al menos en Android ya digo que está esta opción. Es una opción que no está ni desde ordenador la de descargar los vídeos. No sé qué esperan para ponerla en ordenador también. Es la más de útil, tío. Sobre todo para los vídeos de uno mismo que quiera editar y luego resubirlos. Porque ya Youtube no permite hacer esto de la manera que uno quisiera. La sección de mejoras de Youtube sufrió una drástica baja de prestaciones. Ahora apenas se pueden recortar los vídeos y poco más. Y tienen que ser vídeos de una duración menor a la hora para poder recortarlos. Creo que era. Pero en fin. Muy mal Youtube por borrar el vídeo ese de Gino. Un tío de la más de respetable, la más de majo. Y va. En vez de borrarle solamente el fragmento del vídeo en el que aparece lo de Goyiman. Mal Youtube, mal. Y mal Caliebre, la Liebre por reclamar ese vídeo. Cuando que Gino pusiera ese fragmento de vídeo ahí no le hacía ningún tipo de daño. Insisto. No le perjudicaba su imagen. No le perjudicaba a él como persona. Ni absolutamente nada negativo. Es una reclamación completamente infundada. No. Es una reclamación sin ningún tipo de lógica. Y Youtube mal por aceptársela de esa manera. Borrando el vídeo completo en vez de solamente el fragmento de la canción. De... El fragmento de Goyiman. Muy mal tío. Cuando las cosas se hacen bien se dice. Y cuando las cosas se hacen mal también se dice. Por ejemplo lo de meter la opción de descargas en la aplicación de Android. Eso está muy bien hecho. Pero. En el lado negativo. Pues está... Está este tipo de maniobras tan despreciables. Las cosas se dicen como son. Y si hay que criticar a un juego porque es mediocre se critica. Si hay que lavarlo porque es maravilloso se le alaba. Es así tío. Es así. Y por ejemplo juegos como el Fallout 76 tienen una pinta de mierda. O el nuevo Anthem por cierto. Que no hablé del Anthem tío. No hablamos el Anthem. No hemos hablado del Anthem. Hablamos del Fallout 76. Pero no del Anthem. Ni es que va a compartir la misma mierda. Que va a azotar al Fallout 76. Es decir. Solo se va a poder jugar online. Oh pero tiene un modo de un solo jugador. Solo se puede jugar online. Solo se puede jugar online. Grabáoslo en la cabeza. Esto quiere decir que no va a ser una aventura de un jugador pura. En caso de que queráis jugar en el modo de un jugador. No va a ser un modo de un jugador como tal. Porque os obliga a estar conectados a los servidores de Bioware. En este caso. Que son los encargados de desarrollar esta nueva aventura. Después del fiasco que les supuso el Mass Effect Andromeda. Si. Han abandonado la saga Mass Effect. Y se han metido a una nueva IP. Que se le dice. Que es este Anthem. Y encima. Lo van a hacer de la peor manera posible. Poniendo online obligatorio en todo momento. Dando igual que se juegue al videojuego. En el formato de un jugador. Epic fail. Por lo tanto para Bioware. Que va a lanzar un juego seguramente. De mierda. Como el Metal Gear Survive. Por ejemplo. O el No Man's Sky. Bueno. Espero que no sea tan desastroso como estos dos. Espero. Una cosa es esto clara. El online permanente. Le va a quitar muchos puntos a este juego. Al igual que lo va a hacer con el Fallout 76. Del que ya hablé en un video anterior. Las aventuras. Si tienen un modo de un jugador. Se quita. El online. Obligatorio. Eso es lo que se hace. No se mete la mierda del online incluso por jugar online. No se mete la mierda de jugar online incluso solo por estar jugando en solitario. Eso no se hace. Coño. Luego. He visto a mucha gente que se las da de iluminada por internet. Diciendo. Oh pero es que si tienes una Playstation 4 o una Xbox One. Entonces asumes que vas a estar conectado siempre a internet. No. No. Son consolas que tienen su modo offline perfectamente. Se las puede no actualizar perfectamente. Uno puede usar estas consolas en el terreno offline perfectamente. Es en el terreno online. Para el que hace falta actualizarlas. Y para el que hace falta bajar los parches. Pero no es obligatorio el online en las consolas. Ni en el PC tampoco obviamente. Repito. No es obligatorio la Play 4 y Xbox One estar conectado online. Es que yo no se quien coño se invento eso tío. No es obligatorio conectarse online en ningún momento. Si queréis vuestra consola completamente offline. Podéis dejarla offline todo el tiempo que queráis. Así de simple. Una consola no va a ser un pisa papel. Si no disponéis de conexión a internet. No. No. No os preocupéis porque no va a ser así. Es que... Es que... Es que... Es que... Hay cada persona por ahí diciendo que va a sandez. Una consola. Que es obligatorio tenerla online cuando no es cierto. Pero la mierda de que va a meter Nintendo Switch. De que va a ser el online suyo también de pago. Después el verano de 2018. Aunque de esto del online de pago ya lo he tratado innumerables veces. Mejor no lo hago de nuevo. Sería repetirme. Pero en fin. Afortunadamente siguen saliendo juegos de gran calidad. Eso es lo que al final nos debe de alegrar. Tampoco son todos los videojuegos una mierda hoy en día. Que si se ha interpretado eso a raíz de mis palabras. Pues se ha mal interpretado directamente. Juegos como God of War. Como el Metro Exodus. Como el... Resident Evil 2 Remake. Kingdom Hearts 3. Red Dead Redemption 2. El Aston Fast 2. Siguen habiendo una pila de juegos tremendos, tío. Por suerte siguen habiendo un montón de grandes juegos. Pero... Luego también hay otros videojuegos que son juegos de mierda. Lo que he dicho antes. La balanza para cada lado. Hacen una porquería. El Fallout 76 una porquería. Sobre todo el Fallout 76 es el que tiene peor pinta. Sí, el Fallout 76 es el que tiene peor pinta. Porque encima han dicho. Que están como reutilizando el motor del Fallout 4. Y adaptándolo al modo online que querían meter en el propio Fallout 4. Y van a meter el modo online este en el propio Fallout 4. Y al final no va a ser así. Lo han ido retrasando. Y al final pues se va a meter el online aquí. En el Fallout 76 este. Yo tengo pendiente el New Vegas. Y tengo pendiente parte del 4. El 4 no sé si me lograré pasar lo que me queda en el New Vegas. Confío que sí. Hombre, a mí el Fallout 4 me iba bastante fino en este ordenador. La verdad, quiero ir conmigo. A mí va bastante bien. Intel Core i5 4.670. 8 GB de RAM DDR 3600 MHz. GTX 760 de gráfica. De 2 GB. DDR 5. Esas son las características de mi ordenador. Y a mí me tiraba muy fino el Fallout 4, la verdad. Hombre, quizás si se ponían las texturas en Ultra. Petaba un poco la RAM al rato de... De tener las texturas así. Pero por lo general me iba muy fino. La verdad que sí. Vale, por aquí se sale. Yo estaba buscando la salida todo este rato, tú. Pero eso que... El Fallout 4 es que de hecho sí fue un juegazo tremendo, tío. Yo lo poco que jugué me ha gustado mucho el Fallout 4. Y el 3 me encantó también. De hecho... En ciertas cosas me ha gustado más el 4. Y luego en otras me ha gustado más el 3, tío. El roleo está más conseguido en el Fallout 3. Pero el gameplay está bastante mejor hecho en el 4. En fin. Cada juego tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero son buenos juegos, coño. Y el Fallout 76 se va a cargar de la esencia de los Fallout. Que son las aventuras en solitario por culpa de este juego online. Ahora de repente. Y ya con el de los scrolls online le salió la jugada como el puto culo a Bethesda. Pues... Va a volver a repetirse este desastre con el Fallout 76. Bueno. Pues... Después he dejado bien claro... Que no se debió de eliminar por completo aquel video de lleno. Y habrá hablado del tema de los videojuegos online. Habrá hablado también de... ¿De qué más hablé, tío? Mi puta memoria es que da puto asco, tío. No, no tengo nada de explosivo, ¿verdad? Bueno, ¿le puedo reventar en la cabeza? Ala, ya está. Mete por ahí, anda. He hablado del desastre que tiene pinta de que van a ser Anthem y Fallout 76. Y he hablado también de... De mucha basura infame que componen los videojuegos hoy en día. Y también he recalcado que también hay buenos videojuegos. Ah, sí, vale. También hemos hablado de... También hemos hablado de... La estafa que YouTube nos intenta colar. En forma de suscripciones premium completamente innecesarias en todos los sentidos. Que Twitch también tiene esta estafa, ojo, ¿eh? Oh, te quitamos la publicidad si pagas X de enero al mes. Oh, oh. Bueno, después de haber tocado todos estos temas... Vamos a por el siguiente. Alex el capo la ha vuelto a liar. No es un tema especialmente grave, pero la ha vuelto a liar. Diciendo que aquí los cómicos son puta mierda la gente que hace comedia, ¿vale? Que hace humor. Ha dicho que son puta mierda. Y que no se pueden comparar a los comediantes ingleses. Que son los putos amos en comparación a los aquí. Y ha dicho también que el hormiguero es un programa basura. ¿Cómo os quedáis, eh? El nivel de humor aquí en España es muy alto, tío. Es de los mejores del mundo. Así de simple. Y hay un buen retrato ahí con diferentes series españolas. Por ejemplo, como Los Hombres de Paco. Que es una serie de televisión con humor desternillante. Y si os fijáis, la mayoría de las películas españolas que triunfan son las que tienen comedia de por medio. Y hay cómicos de excelsa calidad aquí en España, tío. Hay humoristas muy destacables en Estados Unidos. No nos llegan en la suela de los zapatos. Es que es así, tío. Es así. Luego, además, es que para entender un humor procedente de otro país habría que saber el idioma de ese otro país. Por favor. O sea, pensemos con la puta cabeza. Que el hombre este, el Alex y el Capo, no pensó con la cabeza a la hora de decir esto. O sea, da por supuesto que toda la gente del país sabe inglés. Por la puta cara. Cuando ni una cuarta parte... Bueno, sí, más o menos ni una cuarta parte de la población sabe inglés. Coño. Es que me flipa, tío. Porque habla como si hablara por los demás. Habla como si lo supiera todo. Y sigue haciéndolo. Y no para, y no para. Y sigue haciéndolo. En fin. Al menos, hay veces en los últimos tiempos que está rectificando y está diciendo... Es mi opinión. No toméis mi opinión como un... Como una verdad absoluta de las cosas y tal. Menos mal que está rectificando. Menos mal que está rectificando porque... Pues este hombre no tiene límites. No hay forma de tomarle el pelo a la gente. Diciendo que el humor de aquí, de España, es una puta mierda. Cuando es de los mejores que existe en el mundo. Es que no tiene ni idea de lo que habla. Este hombre no ha visto series españolas en su vida. Por ejemplo, no ha visto un humorista en su vida. En cuanto a español se refiere. No ha... No, no. No lo ha hecho. Sencillamente, no lo ha hecho. Este nivel va a ser muy duro al final, eh. Pero bueno. Un laberinto... Bastante más serio de lo que me figuraba. Y no tengo ninguna gana de mirar guía. Así que mira. Si tiene que alargarse estos dos vídeos en esta ocasión, que se largue. Tampoco tengo prisa porque... Afortunadamente es que estamos... Solo a este nivel de acabar. Nivel de autor y ya está, tío. No sé. Si hay que poner dos vídeos, pues se ponen. Yo qué sé. No tengo ningún tipo de gana de mirar la guía. Luego también el capo diciendo que la ropa barata se rompe enseguida. Cuando eso no es en absoluto cierto. Eso depende de quién la trate. La ropa de poco precio. ¿Vale? Eso depende de quién la trate. Que si la trata un... Un ogro con las manos. Entonces claro que se recarga la ropa seguida. Pero no solamente la ropa barata. La ropa de cualquier precio directamente. Esto es así. Y dice que la ropa barata se rompe mucho antes que la cara. Es que eso es mentira también, coño. Eso es mentira, tío. Que no piensa con la cabeza a la hora de decir las cosas a este tío. No piensa. Vale. Creo que abrimos la puerta aquí. Ok. Pues nada. Al menos. Es que son dos... Dos Golden Braeus esos. Y hay una segunda puerta. Me temo. Me cago en la puta. Son dos Golden Braeus. Y yo no sé si tendremos suficiente atino para conseguir los dos. O solamente lograremos... Vale. Y uno allí. Esta zona me suena. Y mucho además. Era una zona con grietas invisibles. ¿A que sí? Con grietas invisibles no. Perdón. Con grietas desde aquí. ¿A que sí? Me sonaba un montón esta zona. Sí. Era una zona con grietas por todos lados. Efectivamente. Sí. Me sonaba un montón esta zona. Había que dar un rodeo tremendo para al final llegar al centro y coger el primer Golden Braeus. Oye, qué bien. Que nos vamos a hacer con uno. Qué gusto. Luego dijo otra cosa de la ropa también. Que me llamó la atención para mal. Pero lo tengo que buscar, tío. Y vaya, pereza. Espérate. Tengo que abrir la carpeta. Estoy abriendo la carpeta. Joder. ¿Dónde está? Es que voy lento porque estoy soñoliento de la hostia. Vale, aquí. ¿Qué? Ah. Bueno, sí. En esto también rectificó, por suerte. Porque le preguntaron acerca de ello. Que si no, no rectifica. Eso seguro. Porque le preguntaron que... A ver. Él dijo... Que va a comprar una casa y tal. Que eso no se lo cree ni él. Que va a comprar una casa. Pero vale. Esa es otra historia. Y... Ahí está. Ya vamos a conseguir el Golden Braeus. Ay, qué bien. Sí, sí. Parece que ya sí. Solo que no sé cómo volver. A ver. Dijo... Que según las pintas... Según cómo vaya vestida una persona... Se identifica si esa persona es rica o no. No tiene nada que ver. Una persona puede tener todo el dinero del mundo... E ir vestida... Con harapos. Incluso, si es necesario. De verdad que sí. ¿Había que volver por el techo? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me suena que sí que era por el techo. Vale, 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 vale. No sé a dónde hay que llegar exactamente... Pero si era por el techo. Es que es eso, gente. El cómo vaya vestida una persona... No la relaciona... Con una persona ni más rica ni más pobre. Esto es así. ¿Tiene nada que ver... En la ropa que tenga puesta? Coño, ¿en serio una canción ahora? No, ya, al final lo voy a hacer mal, veréis. Ah, vale, se vuelve por aquí. Ah, vale, ahora me deslizaré por la rampa aquella. Pues nada, aquí hemos terminado. Pero es que me falta el gol de Braeus rojo, tío. No, no. A lo mejor hemos abierto la puerta del inicio del nivel, eh. No lo sé. Bueno, del inicio del nivel. Había un desvío y había una puerta. Y esta puerta no... No, esta puerta no la abrimos. Ay, que no sé qué hay que hacer para abrir la puerta esa. Había una puerta que nos conducía a una zona donde está un gol de Braeus. Iluminado ahí de color rojo. Hay que abrir esa puerta, me parece. Pues eso, ay. El cómo vaya vestida una persona. No la relaciona para nada. Con una persona con mucho dinero, con poco dinero, ¿vale? No. Intentad quitaros eso de la cabeza. Por aquí podemos bajar. Ahora que me fijo. Claro. Y entrar por aquí. Mira. Que por aquí no hemos ido, tío. Por aquí no hemos ido. ¡Ja, ja! Y tenemos un botón ahí. No habíamos venido aquí. Joder. Joder. Vale. Creo que se ha abierto la puerta que quedaba por abrir ahí arriba. Aunque hubiera preferido que se abriera la otra puerta, ¿sabéis? A cuál me refiero. Hostia, un botín grande. Este nivel no es nada duro en cuestión de enemigos, así que... Se aleja completamente de la esencia de DNF Prodacios, si os fijáis. Pero completamente. Solo hemos visto a un esqueleto y ya. Eso es todo lo que hemos visto de enemigos. Es que eso... Vamos. No representa para nada el estilo de este autor. Que Costa Rica y The Training, recuerda que también pone bastantes enemigos por medio. Es que no tiene nada... Nada que ver con su estilo. Nada. Vale. Bueno, pues eso. Una última vez lo digo. No se relaciona a una persona rica por el valor de su ropa o por la calidad de su ropa. Puede tener puesta cualquier cosa la persona que esté sumida en pasta, en dinero. No hay una cosa que por lo visto es una invasión total a la privacidad. Por parte de un casero, ¿no? Si se va a comprar casa o algo por el estilo. Y es que te pueden preguntar... Oh, ¿en qué trabajas? Oh... No sé. ¿Tienes planes de tener hijos? Creo que también te pueden llegar a preguntar eso incluso. Es una afrenta, eso. Es una forma de atentar contra la vida personal de uno. Es que no... Tiene puñetero sentido, tío. Hay tres sitios donde empujar los bloques, ¿eh? O más. Vaya rayada. ¿A todos los sitios? Y luego he diciéndole a Alex el Capo que es complicado comprar una casa. Con el dinero que él tiene, de complicado no tiene una mierda. Pero vale. Qué complicado ni complicado. Pero complicaciones las que se hacen solo. Eso sí que es una complicación. Que se lía de solo. Eso sí que es una complicación. Por una persona adinerada no es nada complicado comprar una casa. Nada. Así que se deje de montar películas sobre una casa que sabe que no puede comprar. Y va fardando por ahí de que puede hacerlo cuando no puede hacerlo. Luego también dice... Alex el Capo que quiere ir a Hiroshima. Hiroshima, ¿vale? Hiroshima. Hiroshima. ¿No se os viene a la cabeza algo? ¿No se os viene a la cabeza que eso es zona cero? Eso es zona radioactiva. Si se mete ahí... Va a contraer alguna enfermedad por radiación. Y a corto, mediano o largo plazo va a acabar muriendo infectado. No puede meterse en Hiroshima, tío. Está ahí una puta bomba nuclear ahí. Una bomba nuclear. No puede meterse ahí. Está loco. Si quiere morir ahí a él. Pero Hiroshima es una puta zona catástrofe. Una zona cero. No se puede meter ahí. Hay radiación por el aire en esa zona, tío. Es como si yo me meto a posto en una zona en la que sé que hay minas antipersona. Es que no tiene razón de ser. Si quiere ir a Japón para visitar, entre otras zonas, claro. Hiroshima. Y a Hiroshima no puede ir. Es zona cero. Incluso puede morir en el acto y todo. Si se le ocurre pisar esa zona. Puede que la radiación sea muy intensa. Y si lo es, incluso puede contraer una enfermedad que le mate en minutos o segundos. O... Si, o segundos incluso. Si es un... Una radiación muy letal. Y dice que quiere ir a Hiroshima, tío. Tócate la polla. Está concienciada cierta gente de los peligros que hay en el mundo. Nada concienciada. Está concienciada. Si quiere morir, ahí a él. Pero que se lo piense dos, tres, cuatro veces en las que hagan falta antes de ir a Hiroshima. A Japón que vaya todas las veces que le dé la puta gana. Pero a Hiroshima que no vaya. Es una zona cero. Y puede morir si se le ocurre ir a una zona infectada, insisto. Bueno, puede morir, no. Prácticamente seguro que muera. Si va a una zona infectada como lo es Hiroshima. Vale, menos mal. ¡Uy! Está el segundo Gundam Raeus ahí mismo. Pero hay que elevar este bloque también, mierda. Por lo menos hemos hecho el primer paso. Creo que esto no estaba antes así, ¿eh? Vale, esto debería de elevar el bloque. Ay, menos mal. El puzzle este era bastante sencillo. Lo había que mover en los dos bloques en los dos lugares a los que se podían mover los dos bloques. Y ya está. ¿Cuánta...? Ah, que me habían encerrado. Ahora me entero. ¡Yupi! ¡Ah, vale! Se ha abierto la puerta esta para atajar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Pues a lo mejor estamos a punto de acabar el nivel ya, ¿eh? Y si acabamos el nivel, ya acabamos el nivel de autor. No sé, mucho no me puede quedar, desde luego. También dijo otra cagada Alex el capo de que Tencent es la empresa de videojuegos más grande del mundo cuando esto... ¡Un segundo con la canción! ¡Ah, sí! Tencent no es la empresa de videojuegos más grande del mundo, ni de puta coña. Lo es Sony, Microsoft, Nintendo. Una de estas tres. Pero ni remotamente lo es Tencent. Ni remotamente. De hecho, esa empresa de videojuegos no la conoce ni su padre, la de Tencent. Así que... Alex el capo, no nos cuentes historias, que no nos las tragamos. Gracias. Y también diciéndoles al capo que el hormiguero es un programa de televisión basura. Cuando es uno de los programas cómicos, en más calidad que existen en la televisión española. En serio, no tiene ni idea de lo que habla. Es que no tiene ni idea. Abre la boca y solo suelta paridas. No sabe decir cosas sensatas apenas. No sabe. No sabe. Nació con dos neuronas y ahí le tenemos. No sabe de lo que habla en la mayoría de las ocasiones. No lo sabe. Bueno. Y me van quedando pocos temas en los que hablar. Hostia, maravilloso. ¿Hay que poner un reloj ahí? Eso parece. A lo mejor tengo el objeto necesario ya. Que creo que no, pero bueno, no. Y este tema ya lo comenté en un nivel anterior. Pero bueno, vamos a volver a recalcarlo ya que estamos hablando tanto de ropa. Y es que no tiene nada que ver el color de la prenda que se tenga puesta de cara a tener una sensación térmica u otra. Me explico. Uno no tiene más calor por tener puesta una camiseta blanca que una negra. Uno tiene más calor o menos calor en función de la cantidad de ropa que tenga puesta y en función obviamente del clima que haga. Si se tiene una cantidad de ropa puesta bastante elevada, pues obviamente uno tendrá más calor que si tiene menos cantidad de ropa puesta. Pero si uno... Vamos a poner un ejemplo bien claro. Si tenemos una temperatura de 25 grados centígrados y tenemos puesta una camiseta blanca. La temperatura va a ser en nuestro cuerpo la misma que si tuviéramos puesta una camiseta negra haciendo esos mismos 25 grados. El color de la ropa sea blanca o negra. Esto solo lo puedo hacer una vez. El color de la ropa solo incide... Nah, tengo que dejar que sople el fuego de nuevo. Con estos sitios de meter la mano hay que tener paciencia. Pero eso, la sensación térmica va a ser la misma de los 25 grados. Va a seguir siendo la sensación térmica de 25 grados. Si se tiene una camiseta blanca, que si se tiene una camiseta negra, da igual el color de la ropa que se tenga puesta. Lo importante es el material del que esté compuesto, la ropa que se tenga puesta y la cantidad de ropa que se tenga puesta. Otro tema que quería tratar es el de... El ocio. Que hay gente que sin dinero no existe el ocio y tal de cual. Cuando eso es completamente mentira. El ocio existe en todas las vertientes posibles. Con dinero, sin dinero... Es más que viable de cualquiera de las maneras. Este nivel de autor, por ejemplo, está creado en base al ocio. En base al amor por el arte. En base a no cobrar un centavo por su disfrute. Existen cosas que se crean en base al ocio y al amor al arte nada más. Por lo tanto... Si todo fuera desarrollado por amor al arte, seguiría existiendo el ocio. Porque el dinero no es un requisito para poder desarrollar videojuegos. No es un requisito para desarrollar películas o música. No es un requisito. Y se ha demostrado en incontables ocasiones. Esto es así. Esta creación fue disponible a través de la gente gracias al amor por el arte. Este tipo de cosas funcionan así. ¡Ay! Madre mía, todo lo que nos queda todavía, ¿no? ¡Uy! 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 Así que... Recordadlo, gente. El ocio siempre irá por encima del dinero. ¡Siempre! ¡Siempre! Pues creo que ya he terminado de hablar de todos los temas a los que quería hablar. Al menos los más importantes. Quería tratar de condensarlos en un solo vídeo. Porque no me gusta tratar este tipo de temas, aunque parezca que sí. Y así dejamos aclaradas cuestiones básicas, pero que mucha gente no es capaz de entender. Es que en este nivel no estamos pudiendo hablar apenas del nivel en cuestión, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Voy a llegar tarde al partido al final y todo. Pero, tío... Vale, gracias. Por fin. No voy a llegar al partido, tío. Pero, ¿qué coño me ha acabado ahora? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Me cago en Dios! Pensaba que me acabaría en este nivel en torno a una hora, pero... Se ve que puede ser el más largo de todos. Yo qué sé. Pero esa puerta, ¿cómo coño se abre, tío? No lo entiendo. ¿Esta puerta aquí no se puede abrir? ¿Es una puerta fantasma o algo? Vale, creo que ya sé, cojones. A lo mejor es pisando... Todas las baldosas... Estas que no... Están ahí anegadas por el fuego. En cuyo caso me faltaría la del fondo. ¿Esta? Pues no, no es solo eso. Creo haberlas pisado todas y no hay resultado. Me he encerrado, tío. Y no sé por qué. Esto no... Esto no sale, eh. Esto no está saliendo. Pero si ya había pisado esta... ¿Qué, tío? Vale, si era lo que yo pensaba, lo que había que hacer. Menos mal. Ya había pisado esta. Se ha medio bugueado el nivel ahí un momento, pero bueno. Hemos salido del apuro. Nada, que sí, que había que pisar... Había que pisar todas las baldosas especiales estas. Las que tenían en el relieve en el suelo. Sí que era eso, menos mal. A ver, se acaba pronto el nivel, tío. Es que llevamos una horaza ya, eh. Me cago en Dios. También es verdad que hemos dado bastantes vueltas antes. Pero es que no... Ah. Ah. ¿A qué? No quiero volver. No tengo... Ahora mismo esa necesidad. Coño. Vale, no vuelvo a intentar eso. Vale, esto es lo que estábamos buscando. Guay. Ahora sí que podemos volver. The Timeless Sands. Vale. Pues creo que todavía nos queda un poquito de nivel. Porque hay que coger un objeto que se llama... Eh... Dungeon... Un artefacto o algo así. Y poco después de eso sí que acabamos el nivel ya. Pero de momento todavía nos queda un poco. Y no sé si era por aquí ahora. Era donde la palanca de salto. Si no era por aquí, pues nada. Sí, era por aquí. Bien, 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 bien. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Perfecto. Sí, era donde la palanca de salto. Era por aquí, sí. Ahí está la estatua. Perfecto. Nos hemos atascado en este nivel, pero bueno. Tampoco tanto, diría yo, ¿no? Sinceramente no sé lo que... Ah, vale. Bajamos por el palo de bambú, puede ser. Y nos clavamos por ahí. Hostia, puede que acabe el nivel y todo por esa zona, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Y así acabaríamos el paso del nivel de autor. El de Rusia pisó del sur. Nos queda este nivel y ya está. Por allí, vale. Supongo que hay que bajar por el palo este. Bueno, o sin el palo. Así sin más y ya está. Y ahora que la arena es elevada, podemos llegar ahí al fondo. Coño. Que a lo mejor el nivel no acaba al pasar por esa entrada. Venga, coño. No sé ni por qué me paro a explorar todo esto, cuando creo que ni hace falta. La escopeta. Que nunca me la dieron al final. Pero vale. Y nada, por la entrada esta. Ah, vale. No acaba el nivel aquí, ¿no? Parecía que sí, pero todavía... Uy. ¡Adiós! Vale, es verdad. Que hay una parte de una arpía matando a una doble de Lara. Y por eso a Lara le está bajando la vida de esa manera. Es verdad, tío. Qué parte de mierda. Me acabo de acordar ahora mismo, tío. Es que... Hay que pasar por un laberinto, ¿vale? Hasta llegar a la posición donde la arpía esa me está atacando. Estoy perdiendo vida por eso. Porque hay una arpía atacando a una doble mía. Esta parte es horrible. La peor... Bueno, de las peores de todo el nivel de autor. Esta, la parte del espejo del nivel de la fortaleza. El nivel de Forbidden Castle. ¿Os acordáis de aquella zona de espejo tan desagradable, no? Está en esa parte y esta. En cuanto a las partes más desagradables de todas. Vale, al menos hemos abierto la puerta para poder llegar a donde la arpía. Bueno, el petoáctilo este está haciendo de las suyas. Esta parte... La odié, tío. La odié esta parte. Sobre todo lo peor es eso. Si no tenemos muchos botiquines. Es que voy a llegar ya tardísimo al partido. Me cago en Dios. Pero yo no soy un acelerador de niveles ni nada por el estilo, tío. Los niveles los hago con mi estilo y ya está. Y muchas veces he mirado guía en este nivel de autor. Pero porque no me ha quedado de otra. Que no tiene mucho más. Puto esqueleto de mierda ya, tío. Déjame... Puto tranquilo de la puta vez. Coño, ya. ¡Oh! Déjame llegar a la puta palanca. ¡Coño! Gracias. ¡Joder! ¡Pesadilla, tío! ¡Oh! Como si no fuera suficiente con el arpío o algo, chachos. ¡Oh! ¡Hale! ¡Chico! ¡Pesadilla, por favor! Así que no, no. Y hay una parte de antorcha también antes de llegar a la arpía. En serio, tío. Vale. A lo mejor me veo obligado a hacer trucos y todo aquí, eh. Si me dejas sin botiquines, sí. Tampoco estoy dispuesto yo aquí a aguantar lo inaguantable. Si me dejas sin botiquines, trucos. Y no quiero, eh. Pero si me obliga, me obliga. Ahí está. No hay más... No hay más que añadir. Es que la puerta se supone que está por aquí, pero yo no la veo. Se le oye como por aquí cerca y aquí yo no veo una mierda. Bueno, a lo mejor es por aquí. A ver. ¡Ah! Puede que haya que subir un piso, ¿no? A ver. Que esto ya empieza... A ser desesperante. ¡Vale! Sí, es aquí. Menos mal. Y la puedo matar así. La voy a tratar de tomar por culo y dejarla en paz. ¡Anda! ¡Uf! Menos mal, tío. Vale, y la puerta está aquí. ¡Ah! Que esto era por un secreto. Tengo que te la apoya, tú. ¡Coño! ¡Por la cara! Una trampa por la cara. Un secreto no puede contener trampas de esta manera, por favor. No en el lugar donde están los ítems. No sé dónde estará al final del nivel, pero lo recuerdo cerca. Vale. Puede que haya que hacer un tramo de antorcha aquí, tío. Puede. No lo sé. Le digo puede, porque hay que subir por una escalera para acceder aquí. Así que tampoco estoy yo muy convencido de esto. Dios, pero vaya tela, tío. Lo de la arpía. Bueno, por lo menos podemos investigar el laberinto tranquilamente. Aunque no quiera, pero bueno. El juego ya no nos da más remedio. ¿Dónde habrá una antorcha, tío? Muy insagradable esta parte, tío. Aquí sí que es posible que tenga que mirar la guía para saber dónde está la antorcha. Guía. Guía, 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 guía. Guía, ya. Estamos perdiendo muchísimo tiempo ya, tío. Coña, ¿qué pasa? Joder. ¿Qué? Vale, google lo que tú quieres. A ver, guía. Es que pierdo el foco del nivel, tío. Pero es que no... Sí, todavía me queda nivel por lo que veo. ¿Qué dices? Hostia, de la grandísima puta. Hostia, de la grandísima puta. Que todavía me queda nivel, tío. No es esta, la última parte todavía. ¿Qué? No es la última parte, eh, no. No. ¡No! Y no sé dónde está la antorcha, la guía no me dice nada. O altorch. Las altorchas nunca están pegadas a las paredes, perdona. No. A lo mejor hay que cogerla de más atrás, eso sí. No lo sé. No lo sé. Al otro lado del precipicio, pero es que no se ve, cojones. No se ve la puta antorcha. Entonces, si está ahí, no... Por aquí no vinimos. Coño, podría estar aquí. Por aquí no hemos venido. Un lugar de vadeo de los eternos, en serio. Madre of puto god, tío. Madre of puto god. Que hay otro bebetero ahí. Después es un lugar de vadeo. Madre of puto god. Y sigo sin ver la antorcha, en realidad. No, no. Nada, tío, nada. Tampoco está aquí la antorcha. Está al otro lado del hueco que pasamos antes, se supone. No lo sé. Vale, ya está. Solucionado. Me voy a quedar sin bengalas. Esto está... Destinado ya. Que nos quedemos sin bengalas, tío. En fin. Ahora llega el momento de aburrirse, por lo que veo. Y ahora no encuentro la parte del hueco. Es que me flipa esto, tío. Pero no encuentro la parte del hueco. No encuentro la parte del hueco. Yo, yo, no, no sé. No, 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 no. No sé, tío, nada. No sé, no entiendo. No entiendo, hostia. No entiendo. De cojones. Está la parte del puto hueco. Coño. Solo quiero saber dónde está ese puto hueco. Y coger la antorcha de la putísima vez. Está ahí, por fin. Está ahí. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Dios, por fin, joder. Al menos hemos encontrado la antorcha. Ver un lugar donde prenderla ahora. Que esa va a ser otra. Tío, es que la antorcha es solo el puto primer paso. Vale, ya. Vale, ahora ya al menos la prendemos. Vamos a prender el lugar que está en el agua, va. Ahora me tocará prender unos cuantos pepeteros, supongo. Algunos serán secretos, otros no. Solo me interesa el del camino principal, obviamente. Y el que más visos tiene de que sea el camino principal, es el que está por aquí. Aquí hay que hacer así, ¿vale? Sin bucear ni nada. Y quemamos esto. Esto es posible que sea para el secreto, ahora que lo pienso, ¿eh? Pero bueno, como no lo sé, vamos a hacerlo. Ah, vale. Algo tenía que haber, cojones. Vale, otra puerta. No sé bien dónde está, pero en fin. Nada, a seguir con la antorcha. Ya, está siendo la peor parte del nivel de largo. Está aquí, joder. Un laberinto, sumido en la oscuridad. Y menos mal que por lo menos nos hemos cargado al petoáctilo ese que hacía las veces Arpío, que estaba causando a una lana doble, que si no. Hubiéramos tenido que recorrer a trucos incluso, y no quiero. Nada, nada, no vamos a tener que recorrer a ningún truco ya, pero... Ha estado un peligro el tema por un momento. Yo lo que no puedo hacer es curarme eternamente. No sé ni por dónde estoy yendo ya, ¿eh? Os lo puto prometo. Se me están acabando... Todas las referencias. Creo que vamos bien por aquí. Creo, creo. Sí, parece que sí. La puerta está ahí al fondo, ¿verdad? Ah, pues... Ah, vale, por aquí era para lanzar la antorcha, aunque no hace falta lanzarla, creo. Podemos dar un rodeo por aquí y ya está. Es que creo que aquí había un pepetero apagado también. Bueno, vale, ya creo que vamos a salir de la zona, de todos modos. Se acabó. A tomar por culo. Se acabó esta mierda zona. A ver ahora, ¿por dónde subo? Joder, la mierda cámara ahora, me cago en Dios. Vamos, ¿por dónde subo? Coño, vale, por aquí. No puedo quitar la cámara. No entiendo. Ah, hay que agarrarse una de estas escaleras, ¿no? La cámara no ayuda absolutamente nada. Nada. Cero. No ayuda... Nada, la puta cámara esta. A ver, se van a haber trampas o algo por aquí. Vale, no. Ah, para gatear encima. Menos mal. Ya volvimos a la normalidad con la cámara. ¡Oh! ¡Mierda! Ah, vale. A ver, un segundo. Hacemos así. Vamos a la izquierda. Cogemos así este desvío. Este otro. Esto está un poquito más abajo, así que... Hacemos así, ¿vale? Subimos un poquito. Y llegamos al destino. Y creo que todavía no termina el nivel. Todavía no termina. Y ya digo, este nivel lo he hecho dos veces. Uno en la versión de piega. Y otro en la versión de DNF. Pero es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Así que esta es la tercera vez que hago este nivel. Por eso me acordaba de la parte del laberinto, por ejemplo. Es difícil olvidar una parte tan de mierda como esa. Es complicado. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡El de frente! Dos pajarracos, ¿eh? Estos. Muérete, pinche puto. Coño, hay que drenar esta zona. Por lo visto. Esto es un botón. Es una ranura para meter algo. ¡Oh, qué bien! Al final... No vamos tan mal de botiquines como yo pensaba que íbamos a ir después de la parte esa de la arpíata que han dado una doble. Además, para un caso así ya teníamos el revólver. Por lo tanto, nos hemos quitado de encima el apuro rápido. Vale, para volver es por aquí. Entonces supongo que por abajo no tenemos que ir de momento. Ah, que por cierto, la guía al final no me ha ayudado en nada. La antorcha no estaba donde yo creía. La antorcha no estaba donde yo creía. Pensaba que estaba atrás el hueco grande, no uno pequeño que vi después. Ah, mira, tenemos un hueco ahí. ¡Chush! ¡Qué milagro que lo he visto! Me recuerda mucho al nivel de la tumba de Smerket. El hueco de gateo... Este de aquí. Más que nada el lugar donde está situado. Podemos llegar con un salto plátano aquí también, me parece. Pero bueno, ya. Lo hacemos así que queda más legal y ya está. Creo que ya entiendo. Por aquí, ¿no? Un poco mejor, poco mejor, un poco mejor. Pero sí, es la idea, es la idea. Llegará aquí y luego la palanca de salto aquella. Esto puede que drene la zona de agua. ¿O no? Pues no tengo ni idea de qué puede haber hecho. Aquí hay dos zonas de agua. Pensaba que era solo una. ¡Oh! Y aquí tenemos una puerta subacuática. Toma ya. Lo mismo por aquí se encuentra el lugar para inundar la otra zona. Dios, pero todavía quedan salas tan grandes como esta, tío. Es que este es el nivel más largo de todo el paquete al final, tío. ¡Ahí está! Yo parecían aliens, ¿verdad? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Coño, en serio, ¿eh? ¿Ahora hay trampas? ¡Ah! ¡Coño, me he metido por un camino que no, que no, que no era! Hostia, a lo mejor ahora hay que volver a colocar este objeto donde la ranura de antes. Pero es que habían otros tres sitios para bucear aquí. No, no creen nada. Hostia, que me da una increíble pereza andar matando a todo el mundo ahora. O eso. O andar usando armas potentes para matar. Pues vamos, que no. No me apetece nada, tío. Se me está haciendo muy pesado ya el nivel, ¿eh? Muy pesado. No pensé que durara tanto, la verdad. Decía en los análisis, además, 35 minutos. Sí, 35 minutos, mi polla, tío. Es que esto dura... Más de una hora tranquilísimamente. Tranquilísimamente, dura más de una hora. Ah, vale. Este hueco está conectado con el otro, ¿no? Sí. Está conectado este hueco con el otro donde encontramos el objeto. No, entonces me voy y ya está. Porque si no es que no acabamos ni... Ni, ni, ni... Vamos, ni pasa mañana. Vámonos y ya está. Ahora sí me matan culpa mía. Pero bueno, vamos a intentar esquivarlos. Vale, ya está. Ahora esto habrá que colocarlo en la ranura que vimos antes. Un momentito que a lo mejor se nos resiste el tema de salir porque no me acuerdo de por dónde vine, ¿eh? Espérate, a ver, espérate. ¿Yo cómo vine aquí? A ver, espérate. Joder, macho. ¿Cómo vine aquí, tío? ¿Cómo coño vine aquí? Vale, vine por ahí al fondo, ¿verdad? ¿O no? No me acuerdo cómo llegué aquí, tío. No me acuerdo. Eso es lo puto, juro. No me acuerdo. ¿Qué mierda de memoria tengo? Es que... Me doy puta vergüenza, tío. Me doy maldita puta... Vale. Aquí. Vale, 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 vale. Vale, entonces... ¿Por dónde coño es? ¿Yo vine? Por aquí, vale. Por aquí vine yo. Ok. Ahí, ya está. Ahora. Ahora sí. Esta parte supongo que va a seguir inundada para siempre. Y... Colocar este objeto debería de drenar la otra piscina. Vale. ¡Dangion Star! Vale, ya estamos cerca del final del nivel. ¡Sí! Ya estamos cerquita, gente. ¡Por puto fin! Ok, pues lo de drenar la piscina debe ser para... Algún secreto, así que no lo vamos a hacer. Yo quiero acabar el nivel este de una puta vez, la verdad. Sí, vale. Parece que ya vamos a acabar. Ay, ay, ya era hora, tío. Si no acabamos ya nos queda... Vale, sí, ya está. Ya está, tío. Ya está. Lo conseguimos. Final del nivel de autor. Final, final, final. Final, final, final. Final de... Rusia. Episodio de Chu, creado por DNF. Productions. Un placer haber compartido esta serie junto a vosotros, señoras y señores. Un placer haber podido traeros este contenido. Ha sido un enorme placer. Enorme. Espero que os haya gustado este vídeo en particular, señoras y señores. Espero que os haya gustado este nivel de autor en general. No, no, no. Mierda, me equivoqué. Espero que os haya gustado este vídeo en particular, señoras y señores. Espero que os haya gustado este nivel de autor en general. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Nos veremos ya en el nivel de Costa Rica, me imagino. El episodio 3 de DNF Productions. Las siglas con las tres letras. Que dan pie al episodio 3. ¿Eh? ¿Tres letras en las siglas? Episodio 3 de Costa Rica. 3, 3. Muy bien. Este nivel de autor me ha gustado más que el árabe saudí. Ha seguido teniendo sus momentos de mierda como exceso de enemigos o laberintos bastante innecesarios. Pero en general la mejoría es palpable del nivel de árabe saudí a este. Como palpable va a ser la cabeza de este esqueleto por los suelos. Adiós.